En este video se puede ver como la policía del Magdalena Medio hizo efectiva la captura de varios hombres que pretendían hurtar una compraventa en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Son cuatro delincuentes que pretendían ingresar a una compraventa o una casa donde comercializan oro. Uno de nuestros cuadrantes en su patrullaje detecta alguna actividad sospechosa en esta compraventa y logra verificar como hay algunos movimientos o luces internas. En ese orden de ideas, él inmediatamente pide apoyo a todo nuestro asijín y a los diferentes grupos que allí mantienen. De esta manera ingresaron al sitio y nuestros policías capturaron en flagrancia a estos cuatro delincuentes. Con esto evitamos el hurto de aproximadamente mil millones de pesos, que era lo que estos delincuentes pretendían hurtarse en esta compraventa de oro. La comunidad se dio cuenta de las intenciones de los presuntos delincuentes y en un trabajo conjunto detuvieron a los individuos, quienes ya tenían en su poder varios elementos de ferretería, que ya habían sido hurtados. Una vez se dio el caso, inmediatamente la comunidad evidencia el caso que se está presentando, sale y solidariamente apoya o se solidariza con el propietario de esta compraventa. Inmediatamente tratan de agredir a estos delincuentes. Obviamente ya están a disposición de la policía, debemos prever la integridad y el cuidado de estas personas y evitamos que la ciudadanía tome justicia por sus propias manos. Finalmente llegaron las autoridades y los presuntos delincuentes fueron puestos bajo medida de aseguramiento. Gracias. 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 Gracias.